¿Qué es el unboxing de las películas? Ya sabéis que yo a día de hoy sigo comprando mucho DVD Pero bueno, estas cuatro son de la oferta del 2x1 del corte inglés Que bueno, como me llevé cuatro, pues me hicieron oferta por las cuatro Y nada, dicho esto, vamos a comenzar Bueno, tengo tres que son de terror y tres que no lo son Un poco está equilibrada la cosa Y bueno, voy a empezar por las que son de terror Y bueno, tengo que decir que esta es una que tenía ganas de tener Sobre todo también la primera vez que la vi Recordaba que me gustó Y bueno, quería volver a comprobar Si me transmitía lo mismo Ha cambiado mi opinión Y bueno, es Cuyo Bueno, la adaptación de Stephen King Cujo, Cuyo En original es Cuyo Pero aquí en España es Cujo Y bueno, la vi el otro día La comprobé, se ve bien Y bueno, tiene algunas escenas que se ponen en inglés Con sus títulos Pero bueno, eso suele pasar a veces Y nada, es una peli que a mí me gusta Cuando la volví a ver Me sigue transmitiendo lo mismo No ha cambiado mi opinión sobre ella Es una peli que empieza un poco lenta Pero cuando se mete ya en ver al perro en acción A mí me encanta esa parte De la mitad al final Esa parte a mí me encanta Porque mantiene muy bien la tensión Me transmite terror el perro Es que de pensar que es una raza de perro tan noble como San Bernardo Y que algo como la rabia puede hacer este efecto Así tan rápido también Y el deterioro que va teniendo cada vez más el perro Empieza como teniendo pues las babas y demás Pero luego empieza como a llorarle por aquí Como unos espumarajos también amarillos Es muy desagradable Y a la vez a mí me causa terror Lo que es el personaje de Cuyo Entonces bueno Pues nada, Cuyo Otra que ayer la revisioné Es Hellraiser 3 Infierno en la Tierra La recordaba un poco peor Pero bueno Está bien Yo creo que Aunque la primera y la segunda Para mi gusto sean las mejores La tercera no está mal Es más o menos como la cuarta Ya después sí es verdad que todas me parecen Un puff muy grande Y mira que me gusta mucho lo que es la trama de los Zenobitas Lo que son este universo que tienen Y estos personajes Pero bueno aquí me gusta Pero porque Aunque no salga Aunque solamente salga Pinges de los principales Los otros tres no salen Salen otros que el diseño pues está bien Como el que lanza los discos Ese me gusta Y bueno La verdad que impacta ver a Pinges Y a otros Zenobitas por la ciudad Andando como si no pasara nada En plan que se la suda todo Eso está bien Tiene buena dosis de muerte y demás Porque en la escena de la discoteca Eso es una barbaridad La cantidad de gente se carga ahí Es imposible contar Cuánta gente se carga ahí Y bueno Esta también se ve bien Entre comillas Porque se ve un poco granulada Pero bueno Otra es Las novias de Drácula Que bueno De la Hammer Con Peter Cushing De protagonista Aquí pues no sale como Drácula Christopher Lee Pero bueno El Drácula que hay aquí A mí no me gusta nada El diseño me recuerda A este personaje de Harry Potter Que estoy poniendo aquí Al profesor Lockhart Es Lockhart Completamente Pero con colmillos Y bueno Para mi gusto salva la peli Lo que es Peter Cushing Y alguna que otra escenilla Y bueno Es Pues las novias de Drácula Que la haya visto pues Yo creo que A casi nadie le gusta este Drácula Pero bueno Y las otras tres Que son de Que no son de terror Estas dos son Pues El volumen 1 Y volumen 2 Que tiene ganas de tener De Ninfomania De Lars von Trier Que son dos pelis Que me gustan Juntándolas en una Me parece una buena película Creo que es de las mejores películas Que yo he visto Como retrata algo tan chungo Como es tener Esta enfermedad Que es la Ninfomania Que tiene que ser algo Bastante tocho Y chungo Y bueno A mí me gustan las dos Pero si las separo Me gusta más El volumen 2 Que el 1 Pero bueno En conjunto Me parece una buena peli De mis favoritas De Von Trier Y nada Que las tenía ganas de tener Estas creo que no son Con versión director Cats Pero bueno Por lo menos Estas ya Las tengo Porque Von Trier Solo tengo Estas de Ninfomania Y la casa de Jack No tengo más Y la última Que todavía está precintada Porque no he tenido tiempo Todavía de verla De revisionarla Es La Liga de la Justicia De Zack Snyder Que tenía ganas de tenerla Que me gustó mucho Y bueno Ya cuando tenga tiempo Pues la veréis Porque como son 4 horas Pues tienes que tener ahí Tiempo Y también No estar así Como en plan Con morriñas Si no Y bueno Recuerdo que cuando se estrenó La vi En una semana Dos veces Porque Al principio La vi Por partes Vi dos horas De la película Porque no podía ver más El día siguiente La terminé Y luego Que iba a comprobar Si viendo la del tirón No se me hacía larga Y O pesada Y no La verdad que A mí No se me hizo pesada Ni larga Si es verdad que No me parece una película De 10 Creo que le puse Un 8 y medio O cosa así A la peli Pero me sorprendió Y bueno Por La Liga de la Justicia De Zack Snyder Que todavía está aquí Hasta el precio Y todo Y bueno Con las 4 pelis Estas del 2x1 Y en el corte inglés En vez de llevarme Dos y dos Pues me hicieron Una oferta De llevarme las 4 Y la verdad Que me salió a mejor Porque Ya nada más Que la Liga de la Justicia Eran casi 20 euros Y por las 4 Pues pagué 24 euros y pico Casi 25 Y la verdad que Cada Y las otras Pues los precios Habituales Que ya sabéis Quien vaya al corte inglés Esta Lo que suelen costar Así que bueno Pues estas son Las últimas Que se han ido Incorporando A la colección Y nada Si queréis Dejadme en los comentarios Que es lo que Porque sé que hay mucha gente Que aprovecho también La oferta del 2x1 De corte inglés En Amazon Y demás Que es lo que habéis pillado Y nada Si os ha gustado el vídeo Le dais un me gusta Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!